La hermana está contenta porque ya está estrenando. Ay, no está buena. Cabalita, no había para ir al curso. Ay, pues mis viejitos, pues mami. Pero entre más viejitos se ponen, entre más viejitos se miran. Mira, ahorita se mira elegante. Si puede, se mira bonita. Ahí va a comprar otros dos, mamá. Y cabaltan sus caetillos. De las dos, doña Susi, yo vio. De las dos. Tenemos buen ojo. Es que nosotros no acompañamos porque tenemos nosotros un enfermo. Entonces no acompañamos a tía Susi. Ahorita nos estamos dando cuenta. ¿Tori, si no está el clavo? Que todo bonito está. Claro, si nos escogieron, pues está. Aquí está el clavo también para que claven la lámina. Ahí pide favor, mamá. Voy a decir, favor. Ahorita ya tiene su pistillo. Mándelo a comprar unas subillitas. Y con sus vigas usted pone su lámina nueva. Y un muchacho que sepa, mamita. Lástima, que no tiene eso. Porque fíjese que mejor fuera que las láminas nuevas las ponga allá en la casita, donde duermen. Y esas viejitas, cámbialas y póngalas aquí. Tienen que pagar uno. Pero para que no se quemen mucho, ponle esos viejitos debajo para que no penetre de una vez. Mamá, cantidad. Ahorita tiene sus centavitos. Usted pague un muchacho que sepa bien hacerlo. Pero que se lo hagan también en un solo día. Que no vayan a estar viniendo. Un solo día. Por algo va a pagar 100 el día. Pero buena cosa le van a hacer. Ya viene, coja. Vienen ya. Miña Susi, ¿por qué no pasan las cosas para que ahí pega mucho el sol? Sí, ya va. Solo cuando se nubla está bonito. ¿Se ve bonito? Sí. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde me iban a pasar? Ay, está chiquito el nene. Está chiquito, va. Yo lo vi bien gordo ese tío. No, le queda. Le queda, va. Dime a Mar. Vení, papá. Ah, qué así. Fíjate que yo, la verdad, yo le iba a comprar sus caites, pero yo no sabía su número de sus caites. Va, poné tu playa. Ah, pa, ven. Va, poné tu playa. Ahí está, papá. Dios, mi hijo. Está chiquito, fue. ¿Cómo es su apellido? Jacobo. La familia Jacobo está feliz hoy. Hoy sí está feliz. Hasta nosotros nos unimos al gozo de ellos porque los venimos a cambiar. ¿Va, manacatía? Sí. ¿Va, manacatía? Tía. ¿A que vean ustedes las cositas acá? Ahí sí. Están los jambos acá. ¿Qué esperamos? Sí. Nosotros no venimos ofreciendo. Los suscriptores mandan a hacer paladín. Ay, ya había salido bien. Ah, chamata, tu playera. ¿Ya viste? Espérase. Vaya, mi hijo. Ah, también a él. Gracias, mi hijo. Vaya, mi hijo. Oh, santo. Están felices. Vengan, vengan, vengan a recibir sus vives. Celeste. Qué bonito. Mire, tía sucia, esa su lechita le compró a doña Catina. Ay, sí. Va a estar bien. Bendito Dios. Cuando da el Señor, da con las dos manos. Da con las dos manos. Les traje leche. Les traje galletas. Ay, pero miren que como que, como dijo tía Doris, como que con todas las había hecho. Y después de hacer un K1. Una K1. Un K4. Sí, bueno. Vamos a traer. ¿Vieron? Saca de las cositas, tía Doris. Aquí está su bote de leche, hermana Catina. Mire, le mandaron esto. Le mandaron su papelito, miren. Para su baño. Usted lo va a guardar bien porque se le botea su casita. Mire, mamá, dos litros de aceite. Qué bello. Vaya, mamá. Mire, tres libras de fideos. De fideos. Eso, exacto, miren. Ala, miren, está bendecida. Cuántas sopas, miren, mi amor. Mire, me trajeron para carnita de coche, pobremente. Mire su consomé, miren. Sí, mamá. Aquí está, miren. Dos kilos de arroz. Eso. Dos kilos de frijoles para que hagan su sopita de arroz con frijoles. Y un su paquete de café. Ahí van a comprar su pan, ¿oyó? Sí. Una docena de remojador. Mire, una docena de remojador para que se bañe diario. Ay, ahora. Mira que con el remojador se va a bañar. Eso, tía Lola. Se echa dos días el remojo, mamá. Mire su jabón. Cuatro chorizos de jabón. Le mandaron un su cartón de huevos, mija. Ay, sí, ahí está. Con cloro. Aquí sal, ¿cuántas docenas de cloro que eso? Una docena. Una docena. Una docena de cloro, miren, para que se remojen también. Ay, se rompió la roja. Ay, hermana Catilla, pero ni yo tenía una roja de azúcar como usted, miren. Una roja de azúcar le mandaron. Qué precioso el señor. Ahí tiene para un mes de comida, miren. Ay, aquí está. Tenga para un mes. Para su almuerzo, saca. Ay, miren, le traje un para su almuerzo. Sáquen. Pobremente, poito. No, porque creo que o sí lo dieron a vos. Ah, aquí está. Mire, mamá. ¿Y sabe qué hizo tía Socy? Le compró verdura para que le eche. Venga, mamita. Mire, aquí viene el apio, cebolla, tus cebollitas, miren. Ah, está. Venga, miren. Aquí viene el tomate, no, se llama el gueto. Ah, sí, pues mire, para que haga un caldito de pollo ahorita. Hay whisky. Hay remolacha. Hay whisky, hay zanahoria, suapio y las sopas de gallina criolla que vienen ahí, sopas magui. Aquí están las papas, mire, mamá. Papitas. Y el clavo para la lámina. Bueno, mire, mija, aquí están las papas, mire. Gracias, mire, gracias. ¿Venga, hermano? Todo fue de bendición hoy. Gracias, padre. Bueno, hermana Catia. Ahora usted puede agradecerle a los suscriptores que le enviaron su ayudita. Gracias, me mandaron mi ayuda, porque yo no necesitaba, gracias. No tengo yo cómo pagarles. Yo no sé cómo el trabajo, cómo caminan para allá adentro, estamos retiradas. Y esas eran mis palabras, hermano, porque yo no siento muy nerviosa en mi cuerpo. Ah, sí. De alegría. A ver si no le pega el azúcar. Gracias, mija. Sí, gracias a todos, no sé a quiénes va, mandaron, ya mencioné ya los nombres, y le agradezco. Y que Dios les bendiga allá donde están. Esas son mis palabras. ¿Mi hijo estás estudiando? Los niños están estudiando. No, ellos no están estudiando. Ellos no están estudiando. ¿Por qué? Ya estaban, porque fueron a ver tele, como no tenemos tele. ¿Él sí está estudiando? No. Ella está estudiando. Así como también ha de, este, mire, no sé si no tiene zapatos. No tiene zapatos, no es de, me piden zapatos. Mi amor, papá, ahí cómo queda su zapato. Como una pita lo tiene. Sí, una pita, pues. Bueno, ahí le va a quedar su techo, le van a quedar sus víveres. Confiamos en el señor. Gracias, hermano. Que todo, si Dios quiere, va a haber otro hijo de Dios que le va a mandar una salida. Primeramente, Dios, esperamos pues en Dios. Nosotros esperamos, mamita. Sí. Esperamos en Dios y por fe, hermana Castilla, no. Yo voy a estar hablando por la vida de ellos. Eso, hermano. No va a ser la primera vez que vamos a venir a dejarle los víveres. Por fe, vamos a venir otra vez, ¿verdad, tía? Sí, solo que Dios y Tolino toquen los corazones, nosotros venimos. Ah, pues. Sí. No ha estudiado el nene ni un año. Este no. Ahora sí, ya le sacó. Primaria, pero básico le tocaba, pero como no. Ah, ya le tocaba el básico. ¿Cuántos años tiene él, pues? Él tiene 14. Anda ahorita. El 14. Por dinero, ¿no? Él no, no se ha metido en nada, ¿eh? Está grande. Ya, pues, ya está bien. ¿Qué tiene en las manos, nene? Lo malo que con alfa no los acepta. ¿Qué será eso? Mira, tía Doris, mire que tiene en sus manitas. No, vitamina, quedará él. ¿Pone la otra? ¿Pone la otra, papá? Ahí, madre. Ay, que fea. Ahí, igual no se le viene. Ese es hongo que él tiene ahí. ¿Para tus uñas, mi amor? Sí. ¿Eso está o...? No, mija, es mancha, mira. Eso que tiene ahí es mancha, mire. Eso ve. Da, lavar tu manita, mi amor, y venís a mostrarlo. Como cuando uno está mal el lígado, eso le repela. Sí, pues. ¿Ese le acaba poco le pela a la mano? ¿Qué sí? Sí, se le pela. ¿Le dan su purgantillo, mamá? ¿Ese tiene suciedad también? ¿Cuál es su purgante? No, eso no es de purgante. Eso no es purgante. ¿Cómo pensamos? Mira su mano. Sí, sí, sí. ¿Negra tiene sus uñas? Sí. ¿Así le pasa a él también, ve? Así le pasa a él. Es que al levantar una enfermedad, mamá. ¿Vivo qué vitamina? Creo que él está pálido. Qué fiel, qué frío. Sí, desarrollo. Hacía a varias personas que está pálido. Yo le había comprado tan ciego un trozo de rábanos y raba, mamá. Eso les da color. Es saca, ¿verdad? Así tiene su mano. Cada poco se le espera, se le trae su mano y viene esto. ¿Qué tiene en la cara ante rayas? Sí, puelos. Sí, está a levantar en la enfermedad. ¿Está papito? Y a él también se le pusieron como sangre a los pies. Y pues, pero mire, ahorita ya no se le mira mucho. Como estaba, tenía algo polvo en las manos, pero sí, se le espera. Sí, tiene peladas sus uñas. Tiene peladas. Peladas, del PC que asentaban sus uñas. No, mira, mira, también el B. Sí, los dos pa' iguales. Él le está pelando la mano. A ver, pelé, pelé la mano. Pero sí, él necesita mucha vitamina ahorita. Sí, está bien. Porque él tiene ya 14 años. Ya fue rollo. Ay, me gusta el bujón. El bujón, el bujón, el bujón. El bujón, el bujón, el bujón. Pero se lo compra mamita. Sí, porque. ¿A cómo lo dan aquí? Ay, saben, no he preguntado. Porque de don Elías parece que a 25 lo dan. Con frasco cada uno. Un frasco, un frasco de él. Tal vez es mala la propaganda porque no le estamos haciendo propaganda a nadie. Pero ¿sabe quién bajó la medicina hasta abajo? Porque tiene mucha farmacia a la par. Ahí con doña Carmen. Ahí siempre han dado barata la medicina. Ahí siempre han dado barata la mujer. Ah, pues sí. Este entonces es ya la misión de nosotros, doña Catía. Ya terminó. Porque ya le venimos a entregar los víveres. Gracias a Dios. Porque ya terminamos. Sí, ya. Porque esta era una pena que yo tenía de venir a dejar hoy. Bueno. No sé, Doris. ¿Algunas palabras para despedirnos? ¿Puedes despedirnos del día? Solo agradeciendo a los suscriptores que ayudaron a la hermana Catía. De una manera especial, mis agradecimientos para ustedes. Como lo vieron ustedes, nosotros no nos agarramos lo que no es de nosotros. Nosotros entregamos a las personas que lo necesitan. Nosotros, gracias a Dios, estamos bien. Tenemos lo necesario, pero no como ellos que necesitan su ayuda. Solamente que Dios les bendiga. Muy bien, entonces sí, finalizamos con este video. Dándole gracias a las personas que hicieron posible esto. Y que van a ver este video que sí se les vino a dar lo que se les había prometido. Y que Dios me los bendiga. Y será en otro próximo video que se les estará saludando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!